Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto, un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma. Tú, eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. No. 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡Dale! ¡Claro, buscar! ¿No hay nadie? Qué raro... Hola. ¿Hay alguien ahí? Esto no me gusta.